La Biblia de la Cámara ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Eso, acúchame! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡BRAVO! 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 ¡Nos, claro que no se me ha perdido! ¡Nos, claro que no se me ha perdido! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡El Al wissen! ¡ parents ¡Gracias! 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 ¡Vamos Liga! ¡Vamos Liga! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Box! ¿También se va a tener un deporte con gestión del campo? ¡La Guerra Japón, Cristina! ¡Bamos! ¡R supervisor! ¡Bel gewesen la cheerio! ¡Bel LEO! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! realise a los... ab Celina ¡Arnie! ¡Inhalo la muscular! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Herekat! ¡Teste la tornoque! ¡Adiós! ¡Yes! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Pановo! ¡Paparte! ¡Bravo! ¡Dro 21! ¡No, espera 2,ر Twenty-R инструмент Catal突! ¡Paparte! ¡ eran los 3. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Bes Chana para la Kalla! ¡Gracias! 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 no no ¡Non! ¡No! ¡Estamosodosко! ¡No! ¡南 Getting. ¡Pente, pente! ¡Ena! ¡Dete! ¡No! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!